¿Estás cansado, papi? Descansa, pues. ¡Papi, mi marido, mi marido! ¡Papi, al closet, al closet, métete al closet! ¡Métete al closet! Ok, mami, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y qué hacías con esa puerta cerrada? La brisa la cerró. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu día? Bien, ¿y el tuyo? También un poquito cansado. ¿Echo? ¿Echo? ¿No se acaban? ¿Los closet traen eco? ¿Desde cuándo? Mi amor, ¿los closet traen eco? ¿Sí? Espérate. ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡Tres por tres! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Esa no me la cedo! ¡No! 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 ¡No!